Las quejas por los contenidos supuestamente discriminatorios que se difunden en los programas cómicos se extendieron a los medios que los transmiten. Llamar la atención a toda la producción nacional, sean medios de comunicación, sean los productores, los mismos artistas, a que reflexionen acerca del contenido discriminatorio. Creemos que más que una sanción lo que buscamos es que reflexionen y entiendan que la enorme responsabilidad que tienen los medios de comunicación al transmitir mensajes y al formar a la ciudadanía. Además se agregó que esta queja no está relacionada con la presentación del pasado lunes de varias agrupaciones de derechos humanos liderados por la asociación GLBTI Silueta X, aunque respaldan su contenido porque tiene el mismo fin, rechazar la discriminación que se genera en esos espacios. Bueno, nosotros reiteradamente hemos llamado la atención a algunos productores, en especial al señor David Reynoso, lamentablemente no hemos escuchado eco nunca y ahora tenemos la ley de comunicación que sí nos respalda. Entonces el tema es que anteriormente había un vacío legal que no nos permitía y ahora ya lo tenemos. Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, dijo que una sola de las denuncias ha llegado hasta su secretaría, pero de ser el caso investigará el contenido de los programas para ver si existe discriminación para los grupos denunciantes. El trámite en casos de discriminación lo recibimos, lo calificamos, si la denuncia cumple con todo lo que establece la ley, se remite al Cordicom para que estos sean los que califiquen si existe o no discrimen en la denuncia en torno al programa o a la noticia o a lo que se refiera. Patricio Barriga, en cambio, como representante del Cordicom, dice que la superintendencia tendrá que emitir un fallo a favor o en contra de estas denuncias para que ellos planteen algunos recursos adicionales. Ahora le corresponde a la superintendencia conocer si es que esa demanda tal como ha sido planteada es viable y por supuesto si corresponde a contenidos discriminatorios, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tendrá frente a un debido proceso que analizar la misma y es pedir una resolución motivada determinando si hay o no contenidos discriminatorios en los programas o en los contenidos que este colectivo social ha planteado. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.